Hola chicos estamos en otro video para el canal y pues vamos a hacer una moto de lego pero tiene esta pieza pues que no la tienen pero igual es un tutorial pues vamos a iniciar vamos a ponerle esta su asiento aquí atrás si tienen esta base pues se lo van a poder hacer ponemos aquí esta ahí y a los oyentes le ponemos esto y listo chicos ya está entonces bueno bye bye aquí y